Como ustedes saben, porque es imposible dejarlo fuera del currículum, pues a los 12 años comenzó en el grupo Menudo, como Xavier Serbia, Keipo, ¿cómo da? ¿Cómo da? ¿Cómo da? ¿Por favor? Keipo, Keipo. Keipo, ¿sabía hasta cuándo cumplía ese año? ¿Sabía absolutamente todo de ti? ¡Ooooy! Pero ahora estás en otra etapa y a pesar de que pueden haber muchos prejuicios, Xavier, sobre el hecho de que tú antes eras cantante y ahora hablas de economía, que quiero decirte que mejor hablas de economía de lo que cantabas. Porque cantabas peor, mamá. En cambio, hablas de economía directamente. Eso te lo acepto ahora, pero en ese entonces no te lo aceptabas. ¿Por qué democratizar la finanza, Xavier? Oye, porque no todo el mundo sabe el manejo del dinero, es una realidad. Exacto. ¿Quién te lo manejó mal cuando tú estabas en Menudo? Bueno, a mí me lo manejó un broker mal, pero también hubo decisiones por parte de mis asesores que se tomaron decisiones incorrectas, que después uno aprende con el tiempo cuando vas estudiando el caso. O sea, yo te pregunto a ti, en tu empresa, ¿tú vas a dejar que otros estén revisando el número? No, porque tengo que estar chequeando. No, yo, obviamente. Para eso tú tienes que saber leer el estado financiero, tú tienes que saber dónde está la venta, dónde están los costos, impuestos. Y el problema es que ellos delegan, pero no toman responsabilidad. El resultado que me ha casado. Claro, claro. ¿Cuánto has ahorrado? Yo mucho dinero. Ya, ya tienes ahorrado mucho dinero. Te puedo pagar un buen viaje para Nueva York, si quieres, a Milán, a París. Yo tenía eso desde ya. Oye, pero tú eres tacaño, ¿no? Yo sí. Tú eres tacaño, claro. Sí, es tacaño. Yo desde que le entrevisté en New York. Yo soy tacaño. Claro, yo pude ver que era tacaño con todo lo que me decía. ¿Y es bueno ser tacaño? Claro que sí. Es bueno, ¿por qué es bueno ser tacaño? A mí me gusta hacer tacaño con mi dinero, pero con el dinero de otro, eso leí. Así que si tú me invitas a viajar, a mí dinero. Ahora me besó la pelota que yo pague el viaje. Y te empecé yo invitando. Claro, ahora me sé tú pagas, Marita. Yo se lo besó dos veces. A mí me dicen que cabrón con los codos. Es cierto. Bueno, yo ando con el mismo y te digo más. Y no me lo vas a creer. Este renoz es regalado. Así que... Te lo dio Fabiano, tu esposa. Es regalado. Oye, ¿y los zapatos son regalados? Pero están divinos. No, no, no. Me gustan. A mí, mientras me los regalen otros no hay problema. ¿Y las medias? Las medias son prestadas. ¿Y los calzoncillos? También. Ok, ¿cuáles son los cuatro pisos? ¿Tú estás en qué piso? Ya, ya, yo estoy arriba. ¿En qué piso te gusta estar? A mí en el último. O sea, en el penthouse. Y si tú me lo pagas, nos vamos para arriba más todavía. Este hombre me quiere sacar mi dinero con el tema. Mientras no sea mi plata, no hay ningún problema. ¿Por qué no vas a ir tacaño? ¿A qué lo emprendiste? A tu mamá, a tu papá. Que es genético el tema. Es que cuando ya pierdes no quieres seguir perdiendo. Es verdad. Hoy día te pago. Dale. Como una empresa. Y trabajando como un empresario profesional. ¿Cuánto llegaste a ganar? Mucha plata, mucha plata. ¿Pero cuánto? ¿Pasando el millón de dólares? Haciendo la cambio actual, sí, yo te diría que sí. 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 O sea, trayéndolo, tienes que traerlo a la inflación, el crecimiento y todo eso, sí. ¿Los cuatro años que tuviste en menudo? Bien. Tres años. Tres años. Tres años. Pero fueron los mejores años, Sabián. ¿No es por qué? Yo no te diría los mejores. Los más rentables. Porque mira, a mis 20 años yo te diría que todavía tengo 17 que contar. Pero no me entiendo. Oye, ¿te moriste alguna vez por un afán? ¿Te gustó alguna? ¿Tuviste relaciones sexuales con alguna? Como Justin Bieber, o sea. No, no, yo era buena gente, yo era muchachito. No, eso no, a ver, eso es una cosa. No. ¿Tú eres? No, yo te diría que hubo, hubo, bueno, cuando es chiquito, tenía 12, 13 años, lógico, tenía sus amores, o sea, pero eran amores sanos. ¿Cuál es tu precio? No tengo precio. Muy bien, gracias mi amor. Buen tuve. Igualmente, me encanta verte, Xavier Serbia, de CNN Dinero. Exmenudo, no puedo dejar de decirlo. Gracias, Xavier.